Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana y amiga Nanichi Rivera. Por estos medios quiero invitarte para que el 25 de julio del 2014 a las 6 y 30 pm puedas darte cita en el Coliseo José Buga Abreu en Isabela, donde estaremos celebrando el culto, la segunda trompeta por bautismo del Espíritu Santo. Estamos orando, hermanos, para que Dios se glorifique de manera poderosa, salve las vidas, sane los enfermos y bautice con Espíritu Santo y fuego. Acompáñanos el 25 de julio para que en Isabela podamos tocar la segunda trompeta por bautismo del Espíritu Santo. Te espero y recuerda que la gloria es de Cristo. Dios te bendiga. Se rompen las cadenas.